Este martes se ha hecho oficial la llegada de Neymar Jr. al fútbol de Arabia Saudí. El brasileño ficha por el Al-Hilal después de 6 años en Francia. El PSG acepta la oferta del equipo árabe que es de 90 millones de euros fijos más 40 en variables. El salario de Neymar será de 100 millones por temporada, es decir triplicará lo que ganaba en el PSG y además tendrá un contrato aparte por publicidad en sus redes sociales. La prensa asegura que el salario total de Neymar en Arabia superará los 300 millones anuales. Este martes el brasileño ya firmó su contrato y además posó con la número 10 de Al-Hilal, la cual lucirá por dos temporadas. Dos años para Neymar donde hará igual o más dinero que lo que ha hecho en toda su carrera. El fútbol árabe vuelve a dar un duro golpe al fútbol europeo. Económicamente no hay quienes compiten en su liga de estrellas. Así ha sido la firma de contrato, las pruebas médicas y por supuesto las fotos con su nueva camiseta. Se espera que la presentación de Neymar ante su afición sea a lo grande. Se dice que el espectáculo va a estar a la altura de los Juegos Olímpicos.